¿Qué hubo leyes? Somos el bueno, la mala y el feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. Escúchanos todos los días en nuestro podcast para que te rías o te pongas a llorar con nuestros chistes. Somos el bueno, la mala y el feo. ¡Un show! ¡Cavernícolas! ¡Mucho cuidado! Con esta técnica, ¿qué les voy a enseñar? ¿Cuál? Te la pueden estar aplicando a ti. ¿O tú también se la puedes aplicar a una pajuelona? A ver, ¿dónde la quiero? Mucho, mucho cuidado. Espérame, déjame apuntar. Esta es una técnica prohibida milenaria. Milenaria, guau. Échale porque quiero apuntar. ¿Cómo obsesionar a una persona contigo? No le pongas atención. Les voy a platicar la historia de José. ¡José! ¡Juda! ¿Este es para hombres y para mujeres? Para hombres y mujeres. ¡Wow! Funciona both ways. Please teach me. If you're a human being. ¡Oye! Si eres un ser humano. ¿Eh? O hasta un animal. ¿Eh? Esto va a funcionar. Ah, ok. Esto sirve para mi suegra. Sí, para el feo sí funciona. Esta técnica... It's evil. Toco trapeado eso. Si la usas con un ser humano... ¿Eh? This is evil. Todos quisimos. Cuidado con esto. Lo tienes que saber identificar. A ver, ¿cómo se hace, don Tela? Bueno. Les voy a platicar la historia de José. I like the stories, man. José... Ya lo conozco el carizaco. El hombre, él trabajaba fuera. Ah, ok. ¿Cómo? José tenía una novia. Ah, trailero. Y cuando le tocaba irse de viaje... Ah. José, trailero, Ancina Mes Mueva. Ajá, ya, ya, ya le agarraron. La novia lloraba. ¿Por qué? La novia se le hincaba y le decía... ¡No te vayas! ¡José! ¡No te vayas! ¡Ay, José! No sé cómo sufro por ti. Es que se iba todo, él. Se iba todo. Sí. Todo, pues, completo. Lo que pasa... ...que cuando José se iba... ...pues sí se llevaba todo con él. Mmm. Pero... ...ella sufría dolores de cabeza. ¡Ay! ¿Qué? ¿A la entrada del trabajo o qué? Dolores de cabeza. Sentía depresión ella. ¡Ay, pobrecita! Cuando él se iba, ella en su cuerpo sentía que algo cambiaba. ¡Oh, my God! ¡Qué irón! Sentía como que andaba desganada. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? Como que no se concentraba. ¡Oh, my God! ¡Y esto! ¿Eh? Ah, pues, de mí. ¿Eh? ¿Cuando se va alguien o qué? Sí. ¿Sí? ¿Y esto? ¿Quién se te fue? Ella decía... ¡Ay, no! Pero cuando José regresaba a la semana, a los diez días, ¿qué creen? ¡Eh! Se alivianaba la vieja. Se contentaba. Todo volvía a la normalidad. ¡Ay, no, pobre mujer! Amanecía... ¡Como un milagro! El día amanecía bien bonito. Soleado. Ella hasta se ponía mucho muy contenta. ¡Ah! Pues es que lo amaba, de seguro, ¿no? Sí, está encariñada con él. ¡No! ¿No? ¡No! ¡José utilizó la técnica mal... maligna! ¡Qué! ¡Ay, yo sé! ¡Ay, yo sé! ¡Suéltela, por Dios! ¡Se las voy a contar! ¡Ay, por favor, cuéntela! ¿Qué? ¡Con mucho cuidado! ¡No más! ¡Para hacerles un bien! ¡A ustedes, mis cavernícolas! ¡Aú! ¡Aú! ¡Me están de miedo! ¡Si van a dar el grito, denlo bien! ¡Cavernícolas! ¡Aú! 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 ¿Cuál fue esta técnica? ¿Eh? Dije cavernícolas. ¡No, pajo de luna! ¡Don Tela, por favor! ¡No, tampoco me rueguen! ¡Tampoco! 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 ¡Cuéntela! ¡Puérdese! ¡No me quiero morir sin saberla! Esta técnica es una técnica mucho, muy peligrosa. A ver. Se las voy a explicar lo que hizo este desgraciado con esa pobre mujer. ¿Qué hizo, don Tela? Se los voy a explicar con un perro. ¿Eh? ¡Ay, don Tela! Ya va el grano, por Dios de la gallina. O sea, ¿va a usar el feo para explicarnos? Se los tengo que explicar con un perro. O sea, ¿va a usar el feo, entonces, para explicarlo? ¿Qué pasa si tú a un perro le acercas un plato a encina de comida? Empieza a avviar el perro. Se espera. ¡Qué rico se ve todo eso! ¿Y qué pasa si le suenas una campanita al perro? Pues al principio no pasa nada, el perro dice... Está yendo a la escuela. ¿Y esa campana qué? Pues sí. Pero... O a la iglesia. Si antes de darle su comida al perro, tú le suenas una campanita, al principio va a decir, pues, ¿y eso qué? Al segundo día va a decir, está sonando la campana y me van a dar de tragar. ¡Ay, señor! Al tercer día, ya va a asociar la campana el perro. ¿Con la comida? Con la comida. Dale... Dale... Dale tres meses. Y ese perro, cuando le suene la campanita, se va... a hacer la boca. La boca se la va a llenar de baba. De espuma. Porque va a decir... ¡Ready para comer! Porque va a decir... Ya me toca la comida. ...ahí viene mi comida. ¡Y! ¡Qué cierto! ¿Qué quiere decir esto? La técnica ya conectó... La campana con la comida. ¡Ah! Pues lo mismo... Lo mismo hizo José. ¿Pero cómo? ¿Con una campana? Este desgraciado lo que hacía el trailero José... Cada vez que él se iba... Él sabía que su novia... Mmm... Le gustaba mucho retiarto tomar café. ¿A qué? ¿Y luego? ¿Cómo a mí? José... La noche antes de irse... Mmm... Iba y le cambiaba el café... A esta pajuelona... Por un descafeinao. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué enfermo! Desgraciado. ¿Desgraciado? ¿Por qué motivo, don Terán? No entiendo. ¿Cómo? Con el motivo de que ella... Se tomaba sus tres tacitas al día... Y no era cierto. Y se tomaba una... Y pues no le hacía... No tenía cafeína... Y le dolía la cabeza... ¡Ah, Dios! Y se tomaba otra... ¡Várgame Dios! Y andaba desganada... ¡Oh, my God! Y triste... Y ella no sabía qué pasaba... ¡Y se tomaba la otra! Y hasta sueño le daba... Era cafeinómana... Y ella... Hizo la conexión... Como el perro con la campana... De que el dolor... Le pasaba... Cuando su novio... Se iba de viaje... ¡Guau! ¡Guau! Cuando José regresaba... Le cambiaba el café... Le cambiaba el café... De la ruta... Le cambiaba el café... Y... Ándale... Ya amanecía... Todo bien bonito... ¡Qué pedo! ¿Y el punto es...? ¡El punto es...! Que esta técnica... Te la pueden estar aplicando a ti... Y ni cuenta te da... ¿La del café? ¿Cómo? ¿Cómo la puedes aplicar? Con dinero... Puede ser con el seso... Con cualquier... ¡Toluache! Adicción que tú tengas... Adicción... Te pueden hacer una conexión de estas... ¡Cierto! Y te pueden manipular... Y obsesionar... ¡Tenga mucho cuidado! ¡Qué pedo! ¡Guau! Esto es psicología... ¡Ey! Esto es otro nivel... ¡Es la antigua! ¡Ay, lave, don Tela! ¡Guau! ¡Ay, Dios mío! A ver, yo te quiero preguntar a ti que nos escuchas... A mí me la están haciendo... ¡Ay! Compadre, comadre... ¡Sí! ¿De qué te enteraste cuando te dejaste de tu expareja? Lo peor que te hizo... ¿Con qué te manipulaba? ¿Qué? ¿Te enteraste que a lo mejor... Con los nietos... Cuando ya abriste los ojos, no... Te diste cuenta que a lo mejor te hizo una brujería... ¡Aguas con eso! A lo mejor te estaba manipulando... Ya cuando la dejaste llamar... Que a lo mejor te estaba manipulando con el dinero... Agua de calcón... Con el sexo... Con alguna adicción... 1-855-370-3100... A ver, ahorita... Te prendían una veladura... Este es el podcast del bueno, la mala y el peón... Mucho cuidado... Los pueden tener trabajados... Ya ustedes ni saben eso... Ni cierto, don Tela... ¿Y sabe cuándo uno se entera, don Tela... De todas estas artimañas... Tanto psicológicas... Físicas... Como espirituales... ¡Oye! Agua... Cuando esa persona es tu ex... Y ya te das cuenta... Cuando pasa el enamoramiento... La mensada... Dices tú... ¡Wey! Me tenían atrapado... Me tenían agarrado... Pregunta... Agente... ¿Qué te diste cuenta que tu ex te hacía? ¿Te trabajaba qué? Psicológicamente... Tal vez el dinero... O tal vez... Espiritualmente te trabajaba... Amar... 1-8-55-370-3100... Se le fue el mundo abajo a este gabacho... ¿Y sabes por qué? ¿Por qué, feo? Porque la vieja lo tenía trabajado... Con un monito debajo de la cama... ¿Qué? Y hasta la cárcel cayó el gabacho... Siendo bien buena onda, güey... Güey... Cuidado con esas cositas... Tenemos a Manuelón con nosotros... ¡Hola, Manuelón! Hola, hola, hola... Buenos días, buenos días... Buenos días, buenos días... Compadre... ¿De qué te enteraste que tu ex... Te hacía... Te hacía... Una morra... Y la conocí... Pero pues... Al principio todo era chido, ¿verdad? Pero... Pues poco a poco... Me di cuenta que estaba involucrada en... En las drogas... Pues el cristal... ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! Y me fue diciendo... No, no, no... No, no, no... No fumaba mota... No me gusta la mota... Pero pues sí me... Me gustó el cristal y... Pues ya llevo siete años... Gracias a Dios... Sin eso y... Y sin ella también... Oye, un aplauso... Muy bien... ¿Qué fue de ella, corazón? ¿Dónde terminó? Pues ella también... Recibió psicología... Y todo tipo de ayuda... Porque pues sí... Sí salió de eso también... Pero daña esa madre... Que dañado... Sí, entre... Más lejos los tres... De ella... Y del cristal... Y yo... Mejor... ¡Qué bueno, mano! ¡Te felicito! Órale... Entonces no... No solo dejaste la droga, Manuelon... Sino que también... También la vieja, güey... O sea, ya no te juntas con ella... Ni... Ni la ves, ni nada... No... Ni con los amigos que consumen eso... Porque... Es muy tentador eso... Mucho cuidado con todo eso... Que te amarra... Sí... Que te... Que te adicta... Estos... Esmaizados... Los que... Los que saben usarlo... Cuidado... Te van a traer ancina... Como perrito faldeado... Ay, no... No te la calles... Y... Y... Ya... Y si conmigo no... No estás... Va a pasar esto... No hay dinero... O no hay muchas cosas... ¡Protéjanse! ¡Wow! A ver, tenemos a Alfonso... ¡Hola, Alfonso! ¿Qué metemos? ¡Protégenos, señor! ¡Con tu espíritu! ¡Hola, Alfonso! ¡Protégenos, señor! Buenos días... Buenos días... Alfonso... ¿Cómo te tenían trabajado? ¿Qué te enteraste que tu ex... Te hacía, güey? Pues... Fíjate que... Una vez yo... Iba llegando a trabajar... Y miré cuando ella... Me estaba poniendo un moño... Abajo de la carretera... Y me le echaba polvo... Esto en una ropa... ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué o qué? Sí... Oye, oye, Alfonso... Y... Le dijiste... ¿Qué onda? ¿Qué es eso? Sí... Y ella me dijo que era... Que era... Polvo de calavera... Polvo que ella se había hallado... Polvo que se veía... Polvo... Esa es polvo de hueso de calavera... Que lo machucan... O puede ser... Tierra de panción... O usados... Tierra de muertos... Consíganse un protector... Alguien que los ayude... Porque eso sí existe... A chango... O legua... El legua... ¿Qué? A ver, tenemos a Juanito... Hola, Juanito... Tetragramatón... Hola, hola... Tengo dos historias... Este... Pero primero los voy a saludar, muchachos... Igualmente... Juanito, un abrazo... ¿Qué pasó, lujo? Gente educada, güey... Qué bonito... Carlita... ¿Qué pasó, mi amor? Mi amor, te olvidaste los tacones debajo de mi cama... Pero ahí te los tengo guardados... Qué educado está este güey... ¿Qué va? ¿Y la historia? Me los cuidas... No te los pongas... Un saludo también para... Para el Quijada de Cracket... Pelón... ¿El Nath Cracker? Ajá, Nath Cracket... ¿Y la historia, hermano? Y un saludo también para el cara de Guarache Totoneca... ¡Ay, Guarache Totoneca! No, es Totonaca para empezar... No es Totoneca... Totonaca... Totonaca, Juanita... Acabó el tiempo... Cálmate tú... Cálmate tú... Cálmate tú... Cilísimo... Es decir, ¿verdad? Esa es la verdad... Esa es la verdad... Esa es la verdad... Juanito habla bien... Edúcate... Ay, ella... Dos historias rapiditas... Dos historias rapiditas... La primera... Este... Al Feo se la aplican... Esa onda todos los días... ¿Qué le aplican? Al Feo le agarra dolor de cabeza... Cuando sale... Porque los cuernos le crecen... Y ya nomás... Regresa a la casa... Y se le vuelven a... A reducir los cuernos... No, y bien... El dolor de cabeza... Y sabroso, papi... Y la otra historia... La otra historia... Debo un compa... Esa es compa... Yo lo conocí, brother... Este... Se consiguió una novia... Ajá... Y la novia le ponía... La novia en el jugo de naranja... Cuando llegaba... Le ponía droga... Le ponía... No... Para ser exacto... Le ponía cocaína... El tipo se sentía bien... ¿Qué? Y así lo tenía bien amarrado... Él nunca se daba cuenta... Nunca se daba cuenta... No... Por buen tiempo... Hasta que el tipo se... Se dio cuenta... Pues lo que la chava le hacía... ¿Cómo se dio cuenta el juego? Se ponía bien, pues... ¿Ah? ¿Cómo se dio cuenta, loco? Porque... Porque la avanzó... Lo que le hacía... O sea, la chava lo hacía... Lo drogaba, pues... Para el tipo entrar en otro ambiente... Y eso es lo que sucedía... Hasta que él se dio cuenta... La avanzó... ¡Guau! ¡Qué feo, güey! ¿La puedes demandar a una persona de esas, sí? Sí, sí... Van al bote por años, güey... Claro... Se quieren envenenar... Es veneno... Sí... Es veneno... Es droga... Nunca la había probado con Juna... Oye, feo... ¿A ti qué... ¿Qué te habrá dado Wilson que... Que lo extrañas tanto? No sé, pero... Como entierro de pantyón... Los chistes, ¿no eran los chistes que te contaban? Ah, por eso... Bienvenido al sistema automadreado del bueno, la mala y el feo... Para escuchar la enchufada del bueno, la mala y el feo... Oprima el uno... Para aceptar un viaje para dos con todo pagado a Cancún... Oprima el dos... Felicidades... Usted opinió el dos... Pero no importa porque no existe el viaje... Solo tenemos la enchufada... Manténgase en la línea para escuchar su premio... Don Tela... Vamos a marcarle a este vato... Para que le cante a usted la canción esta... La de... La del quinclave, ¿verdad, feo? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Esto es de viejito... Yo de peso pluma pa' acá... Hola... Escucha... Dime si tu mamá... Qué bonita la canción... Qué bonita... A ver, se la canta... Se la canta, Don Tela... ¿Qué puedo cantar la de... Compa... No, no, es... Bueno... Escucha... Dime si tu mamá... Hoy quisiera atenderme... ¿En qué c*** estás hablando? Dile, por favor, que es algo importante... Y que le quiero hablar... ¿Vas a traer feria o qué onda? Y mientras, dime... Si es que ya vas a la escuela... Y si cuidas tu lección... Por supuesto que sí... Dile que son seis años... Que sufriendo estoy... Es justo tu edad... No m*** quién es... Mi corazón lloró... Y ella no contestó... Pasan los días sin fe... Por este amor quemándome... ¿Con quién quiere hablar? Dime si vas de vacaciones... Como el año pasado... A las playas del mar... Esa es una canción... Es un corrido... Dile a tu mamá... Que yo la quiero mucho... Y también a ti... Oh, esa es una canción... Está buena, está buena... Ya me suena... Mi corazón lloró... Y ella no contestó... Pasan los días sin fe... Con este amor quemándome... Dile que atienda... ¿A cuál atienda? ¿A qué? Dile que atienda... ¿Atienda a quién? Bueno, si se ha marchado... Entonces, adiós... Hasta luego, pues... Adiós, hijito... Ay, muchachos... ¿Qué pasó? En el burro del día... ¿Qué pasó en el burro del día, manita? Hay que tener cuidado... ¿Qué mitotera andas? Esto va para aquellas personas que... Nos gusta comer... Pues así como que restaurantes... ¿Ah, qué? Como que... No nos gusta cocinar en casa... No sé por qué... Pero cuando nos cuentas algo... Me dan ganas hasta de sacar la ropa... Y lavarla aquí de... Para echar sabroso el chal... Ah, se me atendió... Y luego, manita... Les voy a contar... Pues resulta ser que, mira... A ver... No por ser mala onda, ¿verdad? Pero... Ay, no... Hay gente que no se merece... Una segunda oportunidad... En su trabajo... Especialmente cuando te vale cacahuates... Que te estén grabando... Mírenle... Una segunda cosa, gente... Ahora en día... Si hay una cámara... Ya sea de seguridad... De celular... En la carretera... En la calle... En la calle... Hoy en día hay cámaras... En todos lados... No hay privacidad... En todos lados hay cámaras... No hay privacidad... ¿Apan las hoteles? ¡Aguas! En todos lados... Y jugando, jugando... Bromeando, bromeando... A veces las cosas se captan... Como que cotorreo... Y te puede causar... Causar hasta tus problemas... En tu trabajo... Y hay problemas con el hogar... Porque a partir del trabajo... La mujer está enojada... Está de mal humor... Los hijos no tienen para comer... No tienen para pagar la renta... Problemas de estrés... Este burro del día... Estaba cocinando unos pancakes... En un restaurante... De desayuno... Uy, qué rico... No lo voy a decir... Pero empieza con la y... Con la y... Ay, ya sé cuál es... Ay, qué rico... Desayuno... O el ajo... Ay, lo buscamos ustedes... No te de la acción... Hay todo esto... Él está haciendo los pancakes... No es muy bueno... I like el restaurant... ¿Haciendo los pancakes? Bueno, a mí me gusta todo el resto... Yo soy muy piqui... Yo soy muy piqui... Me encanta... Yo soy piqui... Yo como todo al lado... Yo como todo al lado... Yo te da diabetes... ¿Uno comes pancakes feo? Una vez al año... Yo creo no sé... ¿No comes pancakes? No... ¿Y la papadote esa que tienes? ¿Por qué ese noces? ¿De qué? ¿De tanto pistear o qué? De mi papá... ¿Y el cuerpo también feo? ¿De pancakes? Sí... ¿Y tu joroba? ¿Y luego, Carlita? ¡Várate la boca! Bueno, entonces este hombre... Estaba cocinando los pancakes... Estaba cocinando los pancakes... Qué rico... Cuando se le cae uno... ¿Qué? ¿Qué es lo correcto de hacer... Si estás en una cadena de restaurantes de desayuno... ¡Vontar a seis segundos! ...donde niños, familias están comiendo... A ver, el feo... Si te cae algo... ¿Contar seis segundos? ¿Qué es lo correcto de hacer? Si lo levantas antes de los seis segundos... Lo puedes volver a comer... ¿Qué no son cinco segundos? Cinco segundos... Le monté uno... Porque ya está pasando el tiempo muy rápido... ¿Tú crees? ¿Está bien? Se te cae uno, dos, tres... Güey, estás hablando con alguien... Te lo está diciendo alguien... Que tenía restaurante... Güey... ¡Qué asco ir a comer a tu restaurante, güey! ¿Se te cae la comida y lo levantabas? Aquí se me ha caído comida... Y yo la junto y me la como... Feo... Y chimpa si no... Permíteme... Lo que metas a tu hocico está bien... Pero le estás trabajando a clientes, güey... ¿Y qué tiene? Tal vez no estén de acuerdo con esa teoría... ¿Cuántas a cinco? Si ya pasan cinco, ya no lo subas... Dámelo para la gallina... Está grabando... Está grabando un amigo... Ahí se le cayó... Ahí se le cayó... Se ríe... Se ríe porque lo levanta... Tiene un plato para servírselo a un cliente... ¡No! ¡Pero, guys! ¡No lo sacudió el güey! ¡Wow! ¡No solo fue eso! ¡Qué le hagas así! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué lo sacudió? No lo sacudió el pancake... ¿Qué? ¿Para? Porque el pancake se le cayó abajo de la estufa... ¡Uh! ...con la mitad... ¡Uh! Entonces para sacarlo de la estufa... ...sin tener que usar sus manos... ¡Uh! ...lo medio patea poquito... ...lo con el zapato... Ajá... ¿Este hijo está mal ahí? Pues... ¡Híjola! Pasaron más de cinco... Mira, yo no soy muy quisquilloso... No, fueron como tres segundos... No soy muy quisquilloso a la hora de la comida... Y si se me cae... A mí... Si se me cae poquito... A mí también... Si veo que lo puedo salvar, lo salvo... Está bien... Pero para mí... Para servir a un cliente... Cuidado... Y a veces... Demandas... Y a veces en el piso... Hay cosas que pueden pegarsele la comida... O sea, ¿estás de acuerdo tal vez? ¿Qué? Pues... Suciedad, güey... Pero Dios... Otro plazo de comida... Hay que tener muchísimo cuidado... Por eso es muy importante leer los reviews... Hay mucha hambre en todo el mundo... Es triste lo que voy a decir... Pero hay que medio inspeccionar la comida... Sí... ¿Sabes qué hace una amiga mía? No se mete nada en la boca... Sin olerlo... ¿Qué? She has to smell the food... Todo lo que se mete a la boca lo huele... Todo lo que se mete a la boca lo huele... Todo lo que se mete a la boca lo huele tu amiga... Todo... Todo lo que se mete a la boca... Ajá... El otro día... Pues ni me la presentes... ¿Por qué no vamos a estar toda la mañana ahí en que... Oliendo... En que huele... Ajá... Porque hay mucho que oler... El otro día... Un amigo... Listen to this guy... El otro día un amigo me confesó... Ajá... Que él se salió de un trabajo... Porque había... Un ceviche que lo querían vender... Y el ceviche tenía ya una semana de viejo... Pero al refri no le pasa nada... En el congelador... Güey... En el congelador... Ahora me explico por qué te clausuraron ese restaurante feo... ¡Está mal güey! ¡Qué asco! Te puedes enfermar... ¡No está mal ese ceviche! ¡Es marisco! ¡Es marisco! Gracias por escuchar el podcast del bueno, la mala y el peor... Este es un podcast que publicamos todos los días... Así que no te olvides de descargar la aplicación de Euphoria... O suscribirte en cualquier plataforma... Simón, para que recibas notificaciones de nuevos episodios... Pasa la voz y comparte el enlace de este podcast... O búscanos en las redes sociales como... Arroba Raúl el Pelón... Raúl el Pelón, ahí estoy yo, eh... Arroba Carla Nedrano con los dos... El Feo Andrés... Sí, Arroba el Feo Andrés... Somos el bueno, la mala y el feo... ¡Y nos escuchamos en el próximo podcast!